¿Qué pasa María? ¿Por qué hablas así? ¿Qué quieres? Mi vida te hizo cambiar No puedo comparte, regresas y a mí Si yo no me quiero, me voy a matar No digas mal, porque yo te ofendí Con esta marada yo nunca fui así Te quiero mal, porque quiero yo aquí Y linda marada, no vienes así No digas mal, porque yo te ofendí No digas mal, porque yo te ofendí Te quiero mal, porque quiero yo aquí Y linda marada, no vienes así ¿Por qué te marchaste sin darme un adiós? Porque figuramos amarnos los dos No digas muy mal, lo juro ante Dios No digas mal, porque yo te ofendí No digas mal, porque yo te ofendí No digas mal, porque yo nunca fui así Te quiero mal, porque yo te ofendí Te quiero mal, porque yo te ofendí